Los mojados que cruzaban a los Estados Unidos escogían la medianoche como si fueran bandidos al regresar los mandaba, luego nos echaba al río. Río grande y caudaloso Tus caguas corren ligeras, tú no eres el que matabas pero ya muertos nos llevas y el malhechor disfrutaba que no era ser billetera pero la ley del destino Esta ya tiene sellada un veintidós de noviembre se le llegó algo en la estrada lo aprendió la policía cuando menos lo esperaba Treinta y dos fueron los muertos que pasó mal confesada Le aplicaron la ley fuga y más luego lo quemaban así terminó la historia del temible güero estrada